El gerente encargado de la empresa de servicios públicos de Granada manifiesta las labores de mitigación que se están realizando en las distintas zonas donde se genera escasez de agua, incluido el barrio Juan Bosco. Con el respecto al barrio Juan Bosco es parcial la información. Tenemos un problema general con el ARA, el Acueducto Regional del Ariari, que sus caudales de video que venimos de una época invernal han sido muy bajos. Granada no tiene una planta de bombeo para generar una presión máxima para darle a los barrios altos, lo que es el Juan Bosco, lo que es el Porvenir, Boulevard y los barrios de la 30 hacia arriba son barrios de la zona norte que geográficamente están mucho más altos que el resto del municipio. Entonces para que allá les llegue el agua con el caudal que actualmente nos suministra el Acueducto Regional del Ariari es muy complicado debido a que se presentan muchas pérdidas por el transporte de esa agua hasta allá. Entonces sí es cierto que no les ha llegado agua constante, si se está semanalmente por lo menos un día a la semana llega por el acueducto. Lo que nosotros hemos hecho para contrarrestar esta necesidad es que si durante una semana no les llega el agua, aún así dándoles el servicio, nosotros vamos con los carrotanques, hacemos el plan de contingencia y les llevamos agua por carrotanque. En cuanto a las distintas situaciones que manifiesta la comunidad de Juan Bosco que deben afrontar para conseguir agua, el funcionario explica lo que sucede al respecto. Lo que pasa es que cuando uno tiene una necesidad sentida y el agua es una necesidad sentida, normalmente en los años anteriores siempre se habían abastecido de los aljibes o pozos, como los quieran llamar, pero este año con el fenómeno del niño, el verano fue tan intenso que desde casi finalizando diciembre se nos secaron los aljibes y nos pusimos a depender exclusivamente del servicio de acueducto. Sumado a que lo que ya les explico, por la parte del verano el acueducto regional del Ariari no ha tenido un buen caudal, entonces no hemos podido llegar al Juan Bosco con agua. Porque un ejemplo, todos los días o día por medio se da servicio para el Juan Bosco, aquí se abren las válvulas de los tres tanques que tenemos, uno es en la villa, otro en el porvenir y el de aquí en la empresa de servicios públicos se abre y se da servicio para el Juan Bosco, pero el caudal no es suficiente para que les llegue agua, entonces se da el servicio pero no llega el agua. Y como le digo, semanalmente vamos con un carro tanque. ¿Qué pasa? Que es que como el carro tanque no es un servicio que está establecido entre nuestros presupuestos, es un dinero que tenemos que gestionar y lamentablemente, y voy a tocar algo que es muy sensible, del 100% del barrio Juan Bosco, más del 80% no me pagan una sola factura. La solución inmediata, que es dar agua, se estableció lunes y jueves servicio de carro tanque hasta que se establezca el servicio por el acueducto, o sea, todos los lunes y todos los jueves van a estar dos carro tanques dándole servicio de agua a los usuarios que estén al día en el pago del servicio público, y más en el de acueducto. Solo a esas personas, aquellos que no tengan agua, pero que lamentablemente tengan una deuda con la empresa, no se les va a prestar el servicio, porque es que nosotros debemos ser responsables y coherentes con ese tema. Cuando no ha habido agua, en los meses que no ha habido servicio de acueducto, se les ha descontado el 100% del servicio de acueducto, pero eso no exime a que deban pagar aseo y a que deban pagar alcantarillado. Entonces, a los que estén al día con sus recibos, nosotros vamos a estar los lunes y los jueves dándole el servicio puntualmente.